en semifinales. Y los dos, Barça, Madrid y Madrid-Barça, optando por seguir de líderes. Bueno, es impresionante. Este sábado el Bernabéu va a echar más chispas que un alargo comprado en los chinos. ¿Sabes? Vamos a analizar el clásico con todo detalle, con una persona que te va a sorprender que hable de eso. ¡Ana Morgade! ¡Ademante! ¡Ahí está! ¡Hueve! 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 También sirve como piropo, ¿no? ¡Hueve! 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 He dicho lo que te va a sorprender porque no es conocida tu afición por el fútbol. No, no. Yo vengo a hablar aquí del gran clásico. ¿Por qué no voy a hablar yo de fútbol? No sabía que hablaba ya de fútbol. A ver, a ver. Sí, me lo he currado un montón y yo me he informado de todo lo que se puede saber sobre este partido. Vamos a ver. Dos ciudades, ¿vale? Madrid, Barcelona. Dos maneras de entender el fútbol enfrentadas en lo que tú has llamado el partido del siglo. Y tienes razón. Español Atlético de Madrid. ¡Ahí están los dos! ¡Cuidado! ¡Ese es el partido del siglo! ¡Hueve! 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 A ver, respetando a esos dos históricos de fútbol español, pero que no constituyen en sí mismos un clásico. No lo es. ¿Eh? No lo es. Ahora no. ¿Pero entonces cuál es el fútbol? Es Madrid-Barça, Ana. ¿Sabes? Es que es un poco tonta, ¿no? Sí. No, hombre. Bueno, bueno. Tampoco seas hueva. Desinformada. No seas hueva ahora. Es lo mismo, ¿no? Español, Atlético, Madrid-Barça. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero espera un momento. ¿El Barça es el del...? Messi, Messi. Sí, Messi. Sí, sí. Tiqui, 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 y sin Messi, sí. Vale. Ah, vale. Y el Madrid es el del... ¡Guau, quiero jugar! Sí, sí. Sí, Cristiano Ronaldo. ¿Tú teléfono? Sí, Cristiano Ronaldo. Llego a su casa, entonces me tumbo y hago... Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. A mí no me ha pasado nunca eso. No. ¿Te has ubicado? Sí, sí, sí. ¿Estás ya más ubicada? Venga. Vale. Todo el mundo se está preguntando si Messi va a repetir el partidazo que hizo el martes en la Champions, que todos recordamos. Una actuación que la gente del fútbol todavía está comentando. De hecho, mira lo que dice Guardiola, por ejemplo, no hay palabras para describirlo. Pues ha usado cinco. Es así, tiene esa elegancia. Dice, voy a usar cinco palabras para no decir nada. ¿Por qué? Porque tengo clase y las puedo tirar así. Claro. Por ejemplo, Arsene Wenger, ¿vale? Que es el entrenador del Arsenal. Sí. Del equipo que perdió. Hace cosas imposibles, ha dicho, del gran Messi. Por ejemplo, Guti, ha dicho, no vi el partido. Guti, por favor, Guti. Guti. Güeve. Va, no os paséis con Guti. No os paséis con Guti. Vaya güevas que tiene. No. No. Guti no lo vio porque justo a la hora del partido daban la anatomía de Grey y si te pierdes uno ya no te enteras. Es normal. Claro, claro. La vedette del merengue no le importó mucho el partido. Eso es verdad. Pero... No aplaudáis, hombre. No calentemos el clásico. Va. No seáis sucios. No, pero voy a partir una lanza en favor del Real Madrid porque sus compañeros de equipo... Espérate un momento. Va a partir una lanza ahora. Si no... Yo quiero verlo. Estate atento. Hablo con la boca, que mola más. Lo he... Bueno, los compañeros de partido de equipo se lo han tomado más en serio y han quedado para comer juntos y hacer piña. ¿Ah, sí? ¿Ha habido alguno que no ha podido ir? Bueno, en total han ido tres. Raúl, Cristiano y Kaká. Que bueno, ellos hicieron piña pequeñita. Sí, bueno, bueno. Una piñita, una piñica. Bueno, hicieron un piñón. Bueno, ahora tuvo que ser una fiesta esa comida. ¡Uy, qué risa! Entre uno lesionado, el otro que está todo el día en el banquillo y un portugués. ¡Uy, qué risa! Parece un chiste así, enunciado. Un lesionado, un banquillero y un portugués en un restaurante. ¿Y los del Barça qué? Bueno, los del Barça sí que para eso son la caña. Van a todos lados juntos. Lo hacen todos juntos, todos juntos. Aparte de jugar. Me voy a explicar. Ayer Piqué presentó un libro, ¿vale? Sí. Ya sé que que un futbolista sepa escribir parece ser un chiste. No, no lo es. Es una noticia. Es una noticia, sí. Es una noticia. Pero lo bonito es que todos sus compañeros fueron a la presentación. Sí, eso es una piña también. A darle ánimos. Ahí los tenemos aplaudiendo a Piqué. Aunque, Ibrahimovic, si lo veis que está atrás, parece que no es muy aficionado a la lectura. Yo creo... No sé. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? Está muy feo, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. Igual, no sé. Estaba esperando un don. No, yo creo que hace una broma Piqué, hay que aclararlo. Sí, es una broma. Le ha dicho, eh, has puesto muy poco la letra I en tu libro. Te falta la letra I. No, la típica broma de que te den por saco. Pero en broma, pero en broma. Claro. Bueno, va. No estás fino tú hoy, ¿eh? No estás fino. Sincera de una vez por todas, ¿sí? No, 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 no. Sí, sí, voy a ser sincera. No seas sincera, sigue siendo Ana, yo no quiero que cambies. No, igual no se ha entendido, era un chiste que yo quedaba como tonto, no como enamorado. Pero igual lo debo haber dicho mal. Tonto, enamorado, es lo mismo. Claro, es la influencia de Albert. Bueno, lo que quiero decir es que a mí el partido me atrae menos que una rave donde pinche Montilla, ¿vale? Hombre, hombre. No, es verdad, es que no me apetece nada. Porque eres rara. Vaya nochecita, ¿eh? Yo, si querés, le marcho y le saco los puñales en el camerino y pido unas gasas. No, pero si le va a gustar a todo el mundo. Este partido le gusta hasta a los que no les gusta el fútbol. Pues yo que quiero que le diga, a mí lo único que me interesa es ganar la porra de redacción, punto. Mira, estos los catalanes, ¿y cómo lo habéis pegado? Yo estoy con la pela. Vale, vale, vale. Cuando llega este tipo de partidos, lo que pasa es que todo el mundo hace apuestas, ¿no os habéis fijado? Eso es verdad. Todo el mundo, los españoles somos muy de apostar. Bueno, Ceuta y Melilla se ganaron en una petanca contra Marruecos. ¿Sí? Ganaron, sí. Luego vinieron los ingleses y dijeron que yo voy a pillar en Gibraltar, a la mierda. Ah, qué. Pero va así, ¿eh? No todo el mundo apuesta aquí. Que sí, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Te garantizo que todo el mundo. Mira, hasta el presidente Zapatero. En este Madrid-Barça, por favor, díganos qué se ha apostado usted. Díganos. La presidencia del gobierno. ¿Eh? Yo creo que puestos a apostar, se podría usted haber apostado algo de un poquito de valor. Pero bueno, señor Rajoy también ha estado apostando. Rajoy, si Rajoy no está, que está escondido. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué ha apostado usted, señor Rajoy? Los chuches. ¡Oh! Los chuches. Sí, sí, sí. Del Gürtel no suelta ni prenda el tío, pero para apostar sí que ha hablado, ¿eh? Bueno, el rey, esto vais a flipar. El rey va a hablar del rey de España. No puede ser. María Teresa. No puede ser. El rey, el monarca le gustan. No puede ser. No puede ser. Al rey, al rey le gustan los juegos de azar. No puede ser. El rey, el rey, María Teresa. No puede ser. El rey. No puede ser. El rey cuando... El rey ha hecho cosas. Ha hecho cosas. El rey.